¡Vamos por una nueva puntuación alta! Poco a poco de la próxima generación de consolas Cada vez falta menos tiempo para ya poder tener estas consolas disponibles, ¿verdad? Yo iba a decir en nuestras manos, pero seguramente van a costar un ojo de la cara Y pues bueno, va a ser de todos modos interesante Ya saben que incluso Sony, pues, ha sido demasiado hermético en ese asunto Y no han querido revelar absolutamente nada A lo que se ha achacado, que es por el tema del precio Que están tratando de, pues, básicamente ver lo que hace la competencia Y que han tenido problemas para fijar un precio Por problemas de, pues, este... Por las memorias, básicamente, escasez de los componentes, etcétera, etcétera Y, pues, Microsoft como que se está yendo más a la segura O poco a poco van revelando, a pesar de que la competencia Bueno, saben que están al pendiente de lo que están haciendo Pero dicen, bueno, ah, sabes que ahí está, ¿no? Y, bueno, el Tito Phil, Tío Phil, Phil Spencer, como sea que le quieras llamar Pues, bueno, ya ha dado datos sobre la próxima Xbox One Bueno, la Xbox Series X Y, la verdad, esto sí como que ha exatado la caja de Pandora Se ha estado hablando mucho de ello Y eso que no se reveló todo O sea, solo algunos datos Porque obviamente no pueden, bueno, tienen que reservarse varios detalles, ¿no? Entonces, lo más destacable, bueno, para resumirlo Para los que no saben tanto de tecnología Pues, se puede decir que va a ser una consola cuatro veces más potente En cuestión de la Xbox One normal Y dos veces más potente Que, eh, este, dos veces más potente que la Xbox One X Y que va a traer, pues, un procesador, arquitecturas en dos Con también tecnología RNDA Y, pues, bueno, que va a tener 12 Teraflops de potencia Que en teoría, en poder bruto Pues, bueno, y ahí más o menos le andan comparando Que es un poco superior a una RT 5700 XT O también equiparándose un poquito, en teoría Por el poder bruto A una RTX 2080, ¿no? Hasta algunos por ahí decían que hasta TI Y dependiendo donde hayas visto la información Entonces, bueno, todo el mundo está sacando sus propias conclusiones Y, obviamente, esto nos refleja de que, pues, eh Si está generando demasiada expectativa A mí, personalmente, pues, bueno Trato de momento no meterme tan de lleno En qué es lo que podrá ser la consola O qué tanta potencia puede traernos Ya que, al final de cuentas Pues, lo que nos interesa es poder jugar Títulos de buena manera Mejores gráficos Mejor rendimiento Personalmente, lo que a mí más me interesa Es que ya se empieza a hablar de los 120 FPS Que ya se van a poder lograr sin tanta bronca Bueno, con consolas tan poderosas Obviamente tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, a mí, personalmente Lo que más me llama la atención de todo esto Es que, pues, obviamente Podemos aspirar a una mejor experiencia Dentro de los juegos de video Por rendimiento Por gráficos Por diferentes opciones Cosa que hasta ahorita La Xbox One X Nos ha dado buenos resultados Más que magníficos Se los digo yo Que juego en una Xbox One X Pero, bueno, aún falta ese punch ¿No? Ese avance Como para que Juegos tan impresionantes Como lo es este El último juego de Metro Que ya saben que es hasta Un título que se utiliza para benchmarks Porque así de poderoso es Y en consola En la Xbox One X Pues, creo que lo jugué ahí Luce impresionante Pero a 30 FPS Que el juego se puede jugar bien Pero ahora Vamos a poder aspirar A una mejor experiencia Lo cual a mí me llama más la atención Por otro lado Me preocupo un poco Porque dentro de la potencia Y la bestialidad Que va a ser esta consola Y también la de Sony Seguramente cuando Pierdan el temor Y aún así ya nos revelen información Pues Dentro de esta potencia Estos monstruos de consola Se está hablando demasiado Del Ray Tracing Se le está dando Demasiada importancia A esa tecnología Cuando Siento que todavía No cuaja muy bien Y peor aún Pues Requiere Mucho Mucho poder bruto Requiere máquinas Muy poderosas Para el Ray Tracing Aunque Por un lado Bueno Están hablando de que Es una Va a ser 12 Teraflops De potencia De GPU Y que también Va a tener la tecnología RDNA Que esto Pues bueno Para los que no sepan De que diablos Estoy hablando Pues bueno Resúmanlo en que Es una tecnología Nueva para las Tarjetas gráficas Más nuevas De AMD Es una tecnología Que en algunas pruebas Cuando se dio a conocer Pues bueno Llegó a superar Incluso a una 2080Ti ¿No? En ciertas pruebas Obviamente Bueno Eso no quiere decir Que vaya a ser el caso ¿Verdad? Pero bueno Es nada más Para que nos demos Una idea Si hay potencia Pero Al final de cuentas El Ray Tracing Es una tecnología Que demanda Demasiado poder Por ejemplo Los que me siguen Ya saben que Pues estoy en el proceso De buscar un equipo De cómputo nuevo Para pues Cuestión de Cuestión de trabajo Motivos personales Y también Para los directos O lo que hago En esta plataforma En lo que he estado Viendo Para resumírselos Es un equipo Con una tarjeta Bueno una Motherboard X7 de 570 De los nuevos chipsets Y una RX 5700 XT Que bueno Se anda equiparando A una GTX 2070 Un procesador Ryzen de tercera generación 3700X Que pues bueno Es un procesador Que está agarrando Bastante popularidad Y es bastante potente Ya saben RAM Bueno bastante RAM También Bla 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 Es un equipo Bastante Bueno la verdad Se me hace un equipo Poderoso Sin embargo Es un equipo Que en configuración Bueno podría correr Lo que hay actualmente En ultra Y de una manera Cómoda O más o menos Bien a una resolución De 1440 O que bueno Mucha gente le llama El 2K Se puede jugar De esa manera Bien Y a 4K Ya es cuando Empieza como que A lucharle un poquito Dependiendo del juego Entonces Es un equipo Hasta eso Bastante costoso Que Aquí en México Andaría como Un promedio De hasta 3 veces El equivalente A lo que vale Una Xbox One X Cuando llegó a México El precio original Y actualmente Con algunas ofertas O reducciones de precio Es un equivalente Unas 4 veces Aproximadamente Es un precio Bastante elevado Y eso que Pues no es una tarjeta Que pueda con Ray Tracing De hecho no lo trae La RX 5700 XT No tiene tecnología De Ray Tracing Solo las de NVIDIA Con la tecnología RTX Son las que tienen El Ray Tracing Y hasta en eso Viendo algunas pruebas Unas benchmarks Pues si se siente Como que baja El rendimiento Entonces eso nos da Entender que Las consolas nuevas Realmente se vienen Poderosas Bastante poderosas Y eso preocupa A algunas personas Porque ya por ahí Empecé a escuchar De que De que sirve Tanto poder Si no tiene juegos Y el El Este Lo de siempre Y incluso como que Algunos tratan de defender Más a Playstation Que no ha revelado nada Pero dicen De que me sirve Tantos Teraflops Y tanta potencia Si no tengo juegos Como The Last of Us 2 No tengo como Ghost of Tsushima Etc Etc Que van a entender Como si fuesen Ya los juegos Que van a marcar La generación Cuando no han salido ¿Verdad? Cuando un bueno Ya lo saben A mi si me hace Es una tontería Lo que es la estrategia De Xbox Desde hace mucho Cambió Apostando Para su killer app El Game Pass Que bueno Y aparte El tema de los exclusivos Yo siento que Mucha gente Se aferra con uñas Y dientes a eso Y tan es así Que ustedes Pueden ir a buscar Cuales son los juegos Más utilizados En las consolas Dependiendo Por ejemplo Tomen de cuenta 2018 2019 Y vean la triste realidad ¿No? Que en 2018 Si mal no recuerdo En Playstation 4 Lo más usado Era en primer lugar GTA 5 Le seguían los FIFA Call of Duty Cuatro por el estilo Y en el 2019 Los Call of Duty También los FIFA Va variando en juegos ¿No? O sea No es que La gente Exclusivamente Utilice las consolas Para los exclusivos ¿No? Y siempre sacan la frase ¿No? ¿Para qué necesito Una Xbox Si tengo una PC? Ahora Esa frase ¿Cómo va a equipararse? ¿No? Cuando una consola No va a Por más No se va a equiparar A un precio tan No va a tener Un precio tan alto Un precio alto Si Pero no a un precio De una De una O sea No te va a costar Lo mismo que Hasta una tarjeta De video O de GTX Este 2080 Ti ¿No? O una 2080 Yo creo que hasta Va a ser más barato Y te va a ofrecer Un gran rendimiento Es como si me dijeran Es que si no tengo Exclusivos Bueno Tengo el Game Pass ¿No? ¿Qué pasa? Si de repente Quiero algún título De los nuevos Que vayan saliendo O los que van metiendo En el Game Pass Como un Metro Este Redux Y que me pueda dar Un excelente resultado O que ya se viene El Ray Tracing Que hay juegos como Wolfenstein Youngblood Que son juegos Que aprovechan bastante Bien el Ray Tracing Battlefield Etcétera Cursos por el estilo Que o juegos Que vengan en el Game Pass O que yo pueda adquirir Que aprovechen Esa tecnología Como Como por qué no Valdría la pena Una de estas consolas ¿No? Pero Ya cuando ves a gente Argumentando todo eso Significa que se está haciendo Bastante ruido Y posiblemente Una de las razones Por la cual Sony a la fecha Sigue sin Revelar absolutamente Nada Aunque Yo creo que muchos Estaremos de acuerdo En que su problema De Sony Es más que nada El precio Yo creo que ellos Quieren Generar ganancias Con la consola Y a su vez Ser la más accesible En cuanto a precio Al menos Esa es mi impresión ¿Verdad? Ustedes podrán Pensar diferente Pero a final de cuentas Ya para acabar Este video Lo que hizo Microsoft Ahora Al revelar Y no todo Especificaciones técnicas De la Xbox Xbox serie X Pues bueno Si ha desatado Pues Bastante polémica Mucho interés Por parte de la Comunidad gamer Porque Estas consolas Van a marcar Un antes Y un después Si de por si La PC Siempre ha estado En un punto Más elevado Y siempre lo va a estar Aún así Las consolas No podían Acercarse tanto ¿No? Por ejemplo El 4K Las consolas Difícilmente Te van a dar Y solo con algunos juegos Los 60 4K 60 Y eso que El estándar Es como el 4K 30 Y siempre se ha luchado Bastante Pero en contraste Bueno La PC Con la mayor Tecnología posible Pues bueno Si puede ir más allá Pero A un precio Por más Elevado Inalcanzable Para muchos bolsillos Mientras que Las consolas Lo que hacen Es pues Estandarizar Las cosas Yo creo que Si el 4K Ya es más Un estándar En esos tiempos O se está acercando Mejor dicho Porque no lo es Es gracias a las consolas Y no a la PC Y lo mismo va a pasar Con el Ray Tracing El Ray Tracing Va a ser estandarizado Y pulido Por las consolas No por la PC Y esto va a traer Un cambio Bueno En muchos sentidos Va a traer Yo creo Mejores juegos Mejores optimizaciones Tanto para Jugador de consola Como jugador de PC Yo creo que Se vienen buenos tiempos Se vienen Cambios de tecnología Bastante interesantes Y al final de cuentas Como siempre Pues bueno Tú eliges Lo que tú quieras No te compliques No te destroes Las medias Porque si tienes La mejor plataforma O no Al final de cuentas Se disfruta Como este juego De Overwatch Yo lo disfruto Me va bien Jugando en consola A 60 FPS Me divierto Que al final de cuentas Es la intención Yo no voy pensando Oh es que En PC seguramente Alguien estará jugando A 120 FPS Es que muchos Ni siquiera Llegan a eso Pero Entienden No El Gist Es no irse peleando Por la vida Y la verdad Se me hizo muy interesante Esta revelación Habrá que ver Cuando Sony Ya dé información Sobre la Playstation 5 Y creo que ahí Se va a poner todavía Más interesante El debate Pero bueno Con esto termino Este video Este es simplemente Solo mi opinión Ustedes tienen la propia Díganme que piensan De esto De la revelación De la Xbox De serie X Y el futuro Del gaming Porque si va a haber Muchos cambios Tanto si eres usuario De consola O de PC Muchas gracias Sigan al pendiente De los próximos videos Y nos vemos En otra Ocasión